Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del olor al libro nuevo Sí, he decidido cambiar la intro porque creo que ya todos sabéis que me llamo Patricia así que a partir de ahora no voy a decir la recta y la de cosas que decía antes porque lo veo innecesario Y en el día de hoy os vengo a hablar sobre un libro que me ha encantado que es Endgame, La Llamada de James Frey y Nils Johnson Shelton o algo así Sí, lo he dicho bien Creo que todos conoceréis este libro porque ha tenido una promoción brutal porque si lo sabéis este libro contiene una serie de pistas y premisas que el primero que lo resuelva podrá ganar 500.000 dólares en monedas de oro pero para mí eso no ha sido lo mejor del libro, la verdad es que yo he pasado bastante de las pistas y me he centrado más en la historia así que ha sido súper entendida y llena de acción y una trama estupenda Endgame es el principio de una trilogía y nos mete en un mundo distópico por decirlo de alguna manera pero a la vez es muy actual y nos encontramos con 12 personajes principales que son 12 chicos entre 13 y 20 años que son descendientes de los 12 primeros linajes que hubo en la Tierra Desde entonces esos 12 linajes se están preparando para la llegada de Endgame para evitar el incidente Todos esos 12 linajes se llevan preparando desde los inicios de los tiempos hasta ahora y son los únicos que conocen el secreto de donde procedemos en realidad Todos se han preparado y nunca ha llegado el Endgame hasta ahora y a partir de ahí empezará una gran lucha para evitar el incidente y para encontrar tres llaves La primera es en este libro, supongo que la segunda en segundo y la tercera en tercero Muy bien Patricia Bien Y los 12 jugadores actuales deberán luchar por conseguir esa llave Para encontrar esa llave tendrán que recorrerse muchísimos rincones de la Tierra que existen realmente, que son verdaderamente mágicos Y que más de una vez tendrán que luchar a muerte porque solo puede quedar uno Y diréis, 12 linajes, 12 personas matándose a muerte Nada que ver con los juegos del hambre Os lo digo en serio No se parece en nada aparte que son 12 personas Es lo único que tienen en común Lo demás, nada, absolutamente nada Es una historia llena de acción Incluso hay momentos que si sois muy sensibles Va a haber muertes muy específicas Así que si no os gusta mucho ese tema Tened cuidado Pero está lleno de acción Tiene una historia que engancha desde el principio Aunque decir que yo las primeras 100 páginas me hice un poco el lío La trama del libro ha sido genial Me ha encantado, creo que es muy original El libro está contado en tercera persona Los capítulos son muy cortos Y cada capítulo nos cuenta la historia de uno de los personajes Al principio yo me hice mucho lío con los nombres Y bueno, todos los personajes tienen sus capítulos Pero algunos obviamente tendrán más protagonismo que otros Y serán los que más lleven la historia O los que más nos acaben interesando al lector A mí me ha enganchado porque las situaciones extremas de la Tierra Las distopías, los futuros apocalípticos Todo eso a mí me encanta Y este libro ha tenido todo eso en conjunto Y engancha muchísimo Encima este libro, cuando se estaba escribiendo Yo estaba pensando que iba a ser una adaptación cinematográfica Y se notan mucho las grandes ideas Que están escritas para ser adaptadas al cine Entonces es todo muy a lo grande Muy espectacular Y a mí eso me ha gustado Y que hayan sido capítulos cortos también Porque personalmente a mí me gustan los libros Con capítulos cortos Porque cuando un libro tiene capítulos muy largos Me da rabia Dejar un capítulo por la mitad Los personajes son sumamente geniales Yo sin duda me han encantado La mayoría, a algunos los has cogido Tierra A otros los coges cariño Creo que es un libro Con 12 personajes muy distintos Y con unas personalidades muy distintas A que obviamente me hubiera gustado conocer Las personalidades y el pasado De algunos personajes Los más importantes Conoceremos lo suficiente sobre ellos Así que los personajes Están perfectamente construidos Y encajan genial en esta historia En definitiva A pesar de ser un libro muy gordo Tiene una fluidez y una ligereza impresionante Para mí es un libro que se lee súper rápido Aunque al principio obviamente Tienes que presentar a 12 personajes Y eso a lo mejor es la parte más lenta del libro A partir de ahí todo empieza a fluir Y a ir de maravilla Es un libro lleno de acción Misterios, sangre, aventuras, paisajes Personajes magníficos Y una historia que te atrapará Y tú también querrás resolver el enigma Sin duda yo os recomiendo mucho leer este libro Y la verdad es que estoy deseando Saber cuando sacan la segunda parte Porque me he quedado muerta Porque yo quiero saberlo ya Como sigue Y así me he quedado Con la fan Y nada, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao, chao Chao, chao Chao